Ahora otra información, en una requisa realizada en el centro penitenciario La Joya se incautaron varios muebles de madera con doble fondo, en los cuales fueron encontrados varios celulares ocultos. Según las autoridades, en medio de la requisa también se decomisaron 2.700 dólares, además de 12 gallos de pelea, estos formaban parte de un ilegal club gallístico. Así como unos 48 celulares, más de 200 equipos electrónicos, entre otros accesorios prohibidos en una de las celdas de este centro penitenciario. También decomisaron dos armas de fuego calibre 9 y 25 milímetros con sus respectivos cargadores y un total de 24 municiones, además de sustancias ilícitas que están vinculadas al narcotráfico, al microtráfico específicamente. Unas 86 armas punzocortantes, entre ellas martillos, machetes, además de otras confeccionadas con materiales de construcción.